La vida es una sola, tengo que disfrutar Cuando me muera, nada voy a llevar Para todas las morenadas, con cariño, desde Jujuy ¡Felicidad! ¡Rigo! Para mis elegantes Para Salta, por siempre, rucupiñeros Para los mejillones Para la nueva elegancia de los carillos Para los cocanis Las conquistadoras y los intocables ¿Qué vas a llevar? ¿Qué vas a llevar? Los transportes pesados La nueva La vida es una sola, tengo que disfrutar Cuando me muera, nada voy a llevar La vida es una sola, tengo que disfrutar Cuando me muera, nada voy a llevar De tu casa ¿Qué? El otro se va a adueñar ¿Y tu auto? ¿Cómo? El otro va a manejar El alba En tu cama El otro se va a cortar El otro se va a cortar Tu platita Hoy quiero cantar Mañana quiero bailar Mis amores Por donde andan Una me llorará La otra se alegrará En mi tumba Nadie se va Rico sabor Para los elegantes En blanco y negro Por siempre en jupiñeras Para nueva amistad Virgen del caro Ah, 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 ah Para los cojadines Las compitadoras Como dicen ¿Qué vas a llevar? ¿Qué vas a llevar? Las valleteras El transporte pesado Y los cojadines La vida es una sola Tienen las mujeres Cuando se muera Nada van a llevar Sus sandalias La otra lo va a usar Su enagua La otra va a utilizar En su cama La otra se va a acostar Sus pajaritas La otra lo hará por todo Hoy quiero cantar Mañana quiero bailar Mis amores Por donde andan Una me llorará La otra se alegrará Los elegantes Por donde andan La vida es una sola Tengo que disfrutar Cuando me muera Nada voy a llevar Muchas gracias Todas las morenadas Ahí deben estar bailando Gracias a todos